Hola amigos, aquí les traigo una reseña sobre el libro de arte de Dragon's Crown. El libro es de pasta suave, con una excelente calidad en las hojas. Un índice donde nos muestra el contenido. Los personajes, el arte que viene conceptual, publicidad, laberintos, etc. Las palabras del presidente Vanilla Ware. Y de entrada el primer personaje, Fighter. Aquí nos muestran. Y las distintas poses que tiene en el juego. Personajes sin casco. Amazon. Otra de las personajes seleccionables en el juego. Una chica, voluptuosas. Y también igual sus diferentes poses. Que podemos ver aquí. Que montada en una de las bestias. El enano. Aquí está también las diferentes poses montadas en una bestia. Un dragón pequeño. Diferentes poses de ataque. A la elfa. Con su arco. Sus poses igual. Aquí tenemos al mago. Igual con diferentes poses de ataque. Caídas. A la hechicera. Igual también. Muy voluptuosa. Aquí está. Diferentes poses igual. Aquí ya tenemos. Personajes que nos acompañan durante el juego. Pequeña de tiqui. Este pequeño que nos ayuda a recolectar el oro. Esto es para identificar los lugares dentro del juego. Es el castillo. La taberna. Los establos. Por tal donde salimos. Torre mágica de Lucia. Aquí tenemos a. La princesa Vivian. Estoy con estos dos maldosos. Aquí más personajes. Pueden apreciar. Pueden apreciar. Son. El monje que nos revive personajes. Para que nos ayuden en la aventura. Cuando jugamos uno solo. Ya que cuando jugamos en línea. Hay personajes. De otros jugadores que nos ayudan a seguir avanzando. Aquí están los laberintos o calabozos. Los cuales recorremos. Aquí hay personajes que encontramos nada más dentro de la aventura. Los cuales en ocasión nos dan opciones para seguir un diferente camino. Y aquí a los enemigos. Algunos de los enemigos que salen. Aquí tenemos más enemigos. Qué bestias. Estas se pueden montar. Estas se pueden montar. Qué bestias. Más enemigos. Amigos pequeños Amigos grandes Aquí los jefes La arpía, el minotauro El dragón rojo Aquí es el que sale en la portada del juego El disco Jefes bastante juegan Es un juego bastante, bastante bueno Aquí más arte De los personajes De los calabozos Aquí la sección de comida Mientras vamos en nuestro viaje En nuestra aventura Podemos prepararle de De comer a nuestro personaje O a los personajes que nos van acompañando Y aquí un poco de De arte De lo que era el juego En sus inicios El cual estaba El cual iba a salir Más bien dicho para Dreamcast Y eso es algo del arte de los personajes Que iban a hacer Obviamente por lo que vemos Los personajes cambiaron mucho Bastante Este póster está muy padre Esta imagen Donde están conviviendo todos Y bueno Y es todo Gracias por verlo Y espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!